Mi nombre es Carolina Ruiz, yo soy ingeniera industrial apasionada de la logística y me dedico realmente a encontrar soluciones para el sector logístico, ya sea transporte, almacenamiento, esa es mi pasión y a eso me dedico. Mi paquete nació de una necesidad que identificamos en las empresas de transporte medianas y pequeñas, que hoy no cuentan con una visibilidad y con la posibilidad de tener tecnología para poder desarrollar sus procesos logísticos. Mi paquete se compone de tres módulos, uno es una aplicación por donde los usuarios que solicitan envíos pueden solicitar los envíos de manera fácil y sencilla y encontrar esa empresa de transporte que esté alineada con sus necesidades. Los beneficios que me ha brindado la aplicación es principalmente darle la comodidad al usuario y la agilidad, que si yo contacto a mi paquete, mi paquete llega, me recoge el producto, sea un documento o sea el producto que yo vaya a enviar, inmediatamente le llegue al usuario. Tiene también una plataforma web en donde las empresas de transporte reciben esas solicitudes de recogida y pueden gestionarlas de manera eficiente. El cliente pide por mi paquete el servicio de recogida. A mí me llega la notificación al dashboard acá en el computador y yo ya coordino la entrega, le asigno a un mensajero la recogida. Cuando el mensajero recoge, me notifica que ya recogió. Pasa el proceso que está en tránsito y me notifica ya cuando se entrega el paquete. Entonces mantengo informado a mi cliente en todo momento. Además también hay una aplicación para la tripulación con el fin de tener conectada toda la cadena y lograr que esos usuarios que solicitan envíos puedan tener la actualización de los estados de su envío. Buenas tardes, señor Andrés Rodríguez. Sí. En este paquete. Listo, gracias a que se vea. El Ministerio de las TIC nos apoyó 100% a través de un programa que se llama apps.co. Cuando mi paquete era simplemente una idea que teníamos en la cabeza, nosotros entramos al programa de apps.co y de acción y ahí logramos validar todas las hipótesis que teníamos con respecto a nuestro negocio y estructurar un modelo de negocio que fuera viable, que fuera escalable y que realmente estuviera como alineado a las necesidades y las problemáticas de ese mercado. Bueno, yo pienso que las mujeres tienen todo el potencial y sobre todo el tesón y la perseverancia para poder llevar una idea de negocio a que sea un negocio completamente rentable. No creo que sea algo entre, bueno, o es hombre o es mujer, las mujeres tenemos todas esas habilidades para poder desarrollarlo y por eso las mujeres colombianas debemos casi que creernos ese potencial que tenemos para poder hacer también de nuestro país un país mucho más competitivo. ¡Gracias!